Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. ¡Y ahora el fin de manejar! ¡Juamecito para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Juamecito para abajo, para abajo, para abajo! ¡Juamecito para arriba, para arriba, para arriba! ¡Bomba! 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 ¡Juamecito para abajo, para arriba! ¡Nossa, nossa, así lo se mata! ¡Ay, se yo te pego, ay, ay, se yo te pego. Delicia, delicia, así tú me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, ¿eh? Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así tú me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego ¡Vamos! Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, 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 ay, si yo te pego Vídeos 8 maravillosos maturantes y también 4 jóvenes. Por un momento se presenta en este momento. Por un momento, por un momento, para que se nos salió en la sala el cobertura. Y también los padres pueden agradecer a los padres. Así que, por un momento, el maturitivo se despedirá. En este momento, parece que el cobertura está listo. Así que, por un momento, podemos invitar el maturitivo M2. ¡Velký potles, aquí están! ¡Velký potles! ¡Velký potles, aquí están! ¡Aplausos! El director de la escuela es Pana Jiřího Formana, que va a su maturantum a la verdadera muchas palabras. Así que le pido a la palabra de la escuela de la escuela y su propósito a su maturantum. Buenas noches. Mil maturantos, milí maturantos, queridos padres, queridos hoses, también l giants de la escuela en materiaEEP en la escuela de la escuela de la Universidad de Río Du väl, precisamente del curso a muse de la tutavuga. Estudium es muy muy agradable, porque adultos deben para en llegar por 2 años para lograr las mías de maturante. Por eso es también un gran beneficio de los jóvenes, lo que significa que a la maturidad de los maturistas los maturistas, queridos maturistas, solo 12 años. Yo creo que... Yo creo que el número no se aumenta y que realmente se mantienen los mejores. Yo también espero que el camino a la experiencia de su carrera 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 de su carrera. Yo creo que el día de su carrera de su carrera de su carrera de su carrera de su carrera, así que se bien sabéis y siempre se utilicen. Vágenos, señores, 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 todos vosotros, buenas y disfrutas de la noche. Muchas palabras de la directora de la escuela, señor Jirío Formana, como ustedes bien escucharon, ¿Quién se escuchó aquí? ¿Quién se escuchó aquí? Tenemos aquí 12 de los mejores de los mejores, así que es un gran favorito. Y por supuesto que hemos escuchado también el nombre, una palabra, una palabra, una palabra de los maturandos. Gracias por ver el video. Vážení pane, señores, 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 señores. Vážení pane, señores, 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 señores. Vážení pane, señores, 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 señores. Dovolte nám, abychom nás se jménem 3DN2 a přivítali na maturitním plese Obchodní akademie a hotelové školy nástrobového oboru gastronomie. Na počátku školního roku 2013-2014 que nos acompañe en el futuro. Aún en maturitia nos ha vuelto a 12. Quiero agradecer a los amigos por su tiempo de la vida para que nos acompañe cada rano para que nos llegue de la escuela y por eso, que nos no ponemos hasta el de la puerta de la puerta. Dicemos a vosotros, por las que nos reunimos en domingo, por la tesis y canciones de la piscina que se han cumplido un par estudiantes. Uvídíme si, que para vás no es nada más en 2 años, pero estamos en suerte, que no sea no es maravilloso. Por eso le agradecemos mucho. A la mayor agradezco, Magistre Maríe Drápeové. Por favor, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y dice Michalá Schovancová. Y dice que es lo mejor en el final, así que ponen a los mismos. No esperamos, no esperamos lo mejor, esperamos lo mejor, viene Adéla Smolíková. La nada más sobre la action, da la vida, tenemos que irnos a los mismos. La lastimba es la maturana de Adéla Smolíková. Ya está la independencia con el otro lado. Y ya está, no esperamos lo mejor en el otro lado, si no esperamos lo mejor en el otro lado. Y la última, la maturana de Adéla Smolíková. Y, por supuesto, para cualquier otro tipo de estudiante, Maríe Drápelová, y que me ha llegado a la información correcta, así que también debería haber dado. Por supuesto, no le dieron a decirlo, porque yo lo he quedado, así que todos nos vamos a esperar. Así que parece que no hay un poco, claro, la quita. Y también un gran potec, estudiante de estudiante, Maríe Drápelová. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, la verdad! Ahora, para jen darte un mistake que él herencia, Así que, ¡póquen! 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 Jsme do vás na taneční parkě. Vaše kolegyně v žluté roubě vás tady zve. A ve všechno proběhlo dle instrukcí a dle harmonogramů. Je potřeba, abyste přišli, vyzvali své rodiče k tanci. Jsme kupili také kapele Exit. Dnes tady zahráme písně. Přejmě všem maturantům hodně úspěchů, ať odmaturujou. Dámy a pánové, krásný večer. Louis Armstrong. Jak říkala Deniska v žluté roubě, že tato písaň by měla zaznít jako první. Moháme vželé. Jsme do vý速u. Být měla zazný. Jení do výsledný. a sávě měla zazný. Jež go. Jsme do výsledný výsledný. ¡Gracias! 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 Εis que to ste Hear Me unlocked! Te dobro cremoso y el hablo... Esto Atlanta, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva đây var! ¡Gracias! Avta a v redes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oscos volní tída N2 a jejíc půlnočním překvapení velký pokles jak rychle se krásné maturántky změnili bez faré chlavy Dámy a pánové en un par de horas, el día de hoy continúa con el capítulo Exit, hasta el tercero de la noche. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video